Guayaquil, en Ecuador, comenzaba a tomar control de la situación por las personas que han fallecido debido a la pandemia de COVID-19, pero aún supera a 7 países latinoamericanos por el número de contagios. Con datos cerrados este miércoles, la ciudad portuaria sumaba 1.301 casos de contagio, dejando atrás a Perú, que reportaba 1.065, Argentina con 1.054, Colombia con 906, Uruguay con 338, Venezuela con 143, Bolivia con 115 y Paraguay con 69. La segunda ciudad ecuatoriana saltó a las primeras planas informativas mundiales luego de presuntas escenas de incineraciones de cadáveres en sus calles, una situación prácticamente no vista en otros lugares del mundo, salvo escenas no confirmadas de Wuhan, origen de la pandemia en China. En total, Ecuador reportaba hasta este miércoles 2.748 casos de contagios y el 47.4% correspondía a Guayaquil.